un cordial saludo para todos los seguros de cinco lamentamos y pedimos disculpas por el rojo ayer entre bélgica y rusia estuvieron las líneas pero rusia no estuvo a la altura del encuentro y no marcó vamos hoy el día de hoy con pronóstico entre holanda versus ucrania bienvenidos vamos con un steak 1 en más de 1.5 goles y más de 8.5 cornes combinada al encuentro entre holanda ucrania en este momento cuota 220 cuota de valor y vamos a cubrir esta cuota de valor con otro steak 2 que lo haremos después del análisis en función de nuestras herramientas de cico el movimiento de tickets y cantidad de dinero para el over para este encuentro entre holanda ucrania over 3.5 goles se encuentra sobre 31 mil dólares para el over de 3.5 goles un movimiento de público al over del 81 por ciento un movimiento de tickets de mil cuatrocientos dólares y un porcentaje del público el 19 por ciento para el under vamos a seguir esta línea de tendencia ya que se ha dado la línea de tendencia siguiendo al público de acuerdo con esto vamos al over de goles para este encuentro de igual manera de nuestro soccer boy nos da alta probabilidad del ambos marcan pero nos contraece el ambos el alto porcentaje de confianza para empate 66 por ciento para este encuentro nos da un marcador una presión de marcador de 2-1 a favor de holanda y más goles en la segunda parte del encuentro que en la primera así que de acuerdo a los últimos encuentros de holanda vamos a dar con un steak 2 para tratar de asegurar nuestra fuerza del steak 1 posición del balón en función del favorito holanda más de 57.5 por ciento cuota 1-6 prepartido un cordial saludo para todos nuestros seguidores y recuerden como siempre disfruten el partido y unas en la mejor comunidad y software estadístico en inversiones deportivas 5